...y a partir de ese golpe, con las heridas producidas, se produjo la muerte. Él manifestó en alguna etapa de la audiencia que la intención no era matar a los niños. Él manifestó que su intención era asustarnos y no matar. Eso fue lo que produjo, esa fue su versión. Y es de alguna manera lo que sustenta también la defensa cuando controvierte la hipótesis fiscal. En algún momento se habló del robo. ¿Existió robo? ¿Por qué fue el primer elemento que se manejó? Fue el primer elemento que se manejó porque las primeras afirmaciones estaban latentes, sin perjuicio, de que luego, cuando se produce la confesión y el hallazgo del objeto contundente, que es un arma impropia, con el que efectivamente se produce luego la muerte de la víctima, o sea, esa hipótesis quedó desplazada. Fue una bala, ¿no? Fue una pala de poseada, efectivamente. ¿Qué hizo con ese elemento el hombre luego de propinado el golpe? El hombre lo dejó al lado de una carretilla, eso fue lo que surgió de la reconstrucción que se hizo en el día de hoy, y allí quedó hasta que luego fue hallada por los investigadores policiales. ¿Fue un solo golpe o más de uno? Fue un solo golpe, un solo golpe, que en principio da río a la víctima y luego se produce el deceso. ¿Se manejó la presencia del alcohol, la intervención del alcohol, eso existió? Es cierto, sí, se manejó la presencia del alcohol y había existido a partir del mediodía, en que almuerzan juntos y habitualmente lo hacían con bebidas alcohólicas que acompañaban la comida, y sí, desde entonces que se produce un estado de alcoholización que determina que luego se comprobó que efectivamente estaba alcoholizado. Doctor, en la primera instancia fue interrogado en el lugar, y bueno, eso ahí se generaba la hipótesis del robo, ya que manifestó que fue a buscar las vacas y cuando volvió encontró a su esposa caída. ¿Cuál fue el punto principal que permitió dar vuelta a esta investigación? El desplazamiento del robo como foco, esa partida que se produce en los gajos, se realizó una con una concesión que luego en el juzgado, con todas las garantías del debido proceso, se reconstruye y a partir de la reconstrucción de hoy queda claro que no fue ese el móvil, sino que el móvil fue el que les decía antes, estas reyertas que se reproducen y que luego generan este cansancio en el autor que al final cada uno provoca esta desmedida reacción. Un poco más para agregar, ¿no? Un poco más para agregar. Vamos a hacer una pausa.